Yo ayer he estado en la sierra y mi menor hijo llamado Germán se ha quedado en la casa y a las ocho y media de la noche ha ido este señor ebrio y con un fierro preguntando por Felipe y no lo ha encontrado y al no encontrarla lo ha roto la luna de la ventana, de la puerta, a mi hijo lo ha agarrado del cuello, lo ha tirado al suelo, en eso los vecinos lo han defendido y cuando ya el señor ha logrado ya escaparse lo ha amenazado de muerte a mi hijo, amenazando de muerte a mí, a mi menor hija y a mi esposo y ahora él lo que le busca más es a mi esposo. Entonces las amenazas usted sabe ahorita, no, él está en Lima porque está delicado, entonces sí, él está delicado de salud y por motivo de su salud, él está en Lima, no está acá. Entonces pues ha ido a agredirme y amenazando y ahora las amenazas saqué, yo no lo conozco ese señor, yo no sé por qué, que nos va a matar, va a matar a mi hijo, me va a matar a mí, a la persona que encuentra en casa. Ha ido a romper, no ha ingresado porque la puerta ha estado seguro, ya pero sí lo ha vaciado la luna de la puerta y de la ventana. ¿En qué momento lo habría su disparado? Cuando mi hijo ha llegado a la casa, ha llegado de lo que estaba estudiando, ha llegado y lo encuentra ahí y directamente ha ido a mi hijo, lo ha chapado del cuello y lo ha tirado al suelo, entonces ahí lo ve sí. Mi hijo tiene 17 años, menor de edad, sí, entonces por ahí lo han logrado los vecinos a defenderlo y ahí amenazándole a mi hijo, te voy a matar, a dónde vas a ir, que yo soy un delincuente grande, que vas a ver lo que te va a pasar. ¿Cuándo vive usted, señora? Leóncio Prado. Leóncio Prado. Sí, entonces amenazando. ¿Cuándo ha habido problema? No ha habido problema, lo que es nada, yo no lo conozco al señor, no lo conozco, yo no sé por qué esa persona ha ido a ser violento en mi hogar, porque yo no tengo ningún problema con él, yo no lo conozco, no lo conozco, señor. Eso es lo que a mí me causa, ¿no?, admiración, porque si yo no lo conozco al señor, ¿por qué ha tenido...? ¿Cómo se dice el señor de su hijo? Porque mi esposo, este, tiene dos hijos en su hermana, pero el señor ha ido buscándole a mi esposo, queriendo que, encontrarle a él, directamente a él, pero él no está, pues, él por motivo de salud está en Lima, y se ha agarrado con mi menor hijo, y como le digo, las amenazas es lo que a mí me duele, me incomoda. ¿Lógico, hoy día le he mandado ya cambiar las lunas, se están valorizando por lo menos a 250, porque lo ha vaciado toda la luna de la puerta y de la ventana, y con un fierro, y cuando ya él se ha ido, lo ha botado el fierro al jardín, y los policías han llevado el fierro. ¿O sea, han encontrado el fierro? El fierro está, sí, 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 y han pasado examen de huellas también, y también ha salido, ya la comisaría. ¿Mariado? Mariado estado, sí, mariado estado.